Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry & Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo de donde usted se encuentre, le saluda Omar Mora. Soy parte del equipo de aliados de MindManager, de Mindjet, en San Francisco. Y estoy transmitiendo el día de hoy desde San José, Costa Rica, en una sesión que nos alegra mucho poder traer a ustedes. Y que tiene como objetivo poder hacer una introducción al uso de MindManager versión 15, que es justamente la que ven en este momento en pantalla. El día de hoy, el objetivo que tendremos es que usted, por medio de esta sesión web, pueda conocer cómo crear mapas conceptuales, utilizando MindManager versión 15, y que estos mapas le ayuden en su gestión de negocios, en la administración de información. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar ya a los detalles de cómo familiarizarnos con MindManager 15. Lo que ven en pantalla es la interfaz de MindManager, y tiene varios menús, como usted podrá ver en la parte superior. Voy a estar ubicado inicialmente en el menú de File, que parte de lo bueno de MindManager es que se le va a hacer muy familiar, obviamente si usted ha usado versiones anteriores, o en realidad si ha venido trabajando cualquier software, notará que los menús son bastante intuitivos. En el menú de File, podemos hacer lo que típicamente hacemos en el menú de Archivo, que es abrir, cerrar y manejar cierto tipo de configuración básica. Como el objetivo de este seminario web es poder ayudarle a hacer sus primeros mapas y gestionar información, voy a estar ubicado en la pestaña o en la opción que dice New, Nuevo. En esta opción tenemos la posibilidad de seleccionar entre gran cantidad de posibilidades. Algunas son plantillas en blanco y otras, muy convenientemente, son plantillas que ya MindManager 15 incluye. Hay plantillas locales, es decir, que están dentro del software y en el momento en donde usted lo instala. Sea en versión demostrativa o en ya su versión oficial, estos templates están disponibles. Tenemos plantillas de temas administrativos para gestionar reuniones, para poder ser más productivos personalmente, de resolución de problemas, administración de proyectos y muchas, muchas más, que también se unen a una galería muy amplia de plantillas que puede usted encontrar en la web. Pero bueno, probablemente este es su primer mapa y lo que necesitamos es mostrarle las posibilidades para poder hacerlo desde cero. En este caso, le sugiero que comencemos con una plantilla que podríamos llamar plantilla radial o un mapa radial, que es este que aparece de primero de izquierda a derecha. Al seleccionarlo, al hacer clic sobre él, MindManager me va a indicar una imagen, una ilustración de cómo se vería este mapa una vez que lo empiece a trabajar. Como usted verá, el mapa radial tiene un tópico central y a partir de él, en dirección de las manecillas de reloj, van a ir creciendo una gran cantidad de tópicos y subtópicos que podemos agregar. Si este es el mapa que más le conviene, y leyendo la pequeña descripción que aparece arriba, oprimimos crear mapa y ya tengo en el centro un tópico central a partir del cual puedo empezar a desarrollar toda mi creatividad y todo mi proceso de administración de información. Para valerme de este ejemplo, vamos a orientarnos dentro de la siguiente circunstancia. Vamos a imaginarnos que estamos en nuestra empresa, lo cual no debería ser muy difícil de imaginar, y que tenemos una reunión en donde generalmente nos sentamos los ejecutivos, miembros de la compañía, a gestionar. Vamos a hacer una reunión de gestión operativa, en donde todos nos sentamos alrededor de una mesa, de un lugar, y en un tiempo específico hacemos una revisión de cómo está funcionando la compañía. Como usted notó, lo único que tuve que hacer fue darle clic al tópico central y empezar a escribir. Así de sencillo es utilizar MyManager 15. Es muy, muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Probablemente usted notará que en este momento al escribir gestión operativa, lo hice haciendo algo que es señalar una obviedad, he escrito esas palabras en español, en castellano. Bueno, y abajo aparece como una linecita. MyManager tiene por default, por de facto, el idioma inglés instalado. Si yo quiero cambiar esto para que no aparezca como que es un error ortográfico, vamos a aprender ese primer truco el día de hoy. Así se siente más natural en español. Vamos a ir a una opción arriba en el menú que se llama Review. Review me permite hacer gran cantidad de cosas. Me permite verificar ortografía, seleccionar opciones de autocorrección, y yo específicamente voy a seleccionar una que dice configurar el lenguaje. Como usted verá, hay gran cantidad de idiomas ya en el diccionario comprendido en MyManager. Brasileño, digamos, portugués brasileño, búlgaro, catalán, inglés. Y claro, más abajito vamos a tener dos versiones de español. Español, digamos, castellano y español en una versión de México. Vamos a escoger, en este caso, si me lo permiten, la versión castellano y vamos a dar OK. Y como verá, ya ahora desapareció ese subrayado rojo que indicaba típicamente un error ortográfico. Y ahora mi mapa se va a empezar a configurar en idioma castellano, en español. ¿Qué hacemos a partir de acá? Empezar a agregar contenido. ¿Cómo? Bueno, hay varias opciones. Voy a posicionarme sobre el menú de Home. Y en el menú de Home tenemos la opción Agregar tópicos. En Agregar tópicos tengo justamente una posibilidad que es agregar un nuevo tópico. Como usted verá, tengo la posibilidad de darle desde acá clic y esto va a agregar una rama de información. Esa es una opción. O bien puedo posicionarme sobre el tópico central y oprimir, como me sugiere el mismo menú Agregar tópico, puedo oprimir mayúscula Entrar. Vea usted qué interesante, mayúscula Entrar. Y entonces me va a hacer exactamente lo mismo, mayúscula Entrar y agrego otro tópico. Muy fácil, muy, muy fácil. Si usted necesita acomodar algo en My Manager, simplemente tómelo y arrastrelo, como lo estoy haciendo en este momento, para que entonces pueda trabajar con su lienzo de mapa de una manera más sencilla. Ahora voy a empezar a agregar el contenido. Probablemente en la sesión de operaciones yo necesito trabajar con finanzas. Entonces ese va a ser mi primer tema. Posteriormente otro tema va a ser trabajar con los clientes. Esto es muy, muy necesario siempre. Finanzas, clientes, es lo que mantiene el giro de nuestra operación. Posteriormente, tal vez me interese trabajar con algún área de innovación que es tan importante y para lo cual My Manager le puede ayudar de gran manera. Y bueno, tal vez haya la necesidad de trabajar otro tema. Tal vez sea un tema de operaciones en general. Vea que simple y sencillamente lo que he hecho es... Vamos a ver, por acá me faltó la tilde, ¿verdad? Entonces aquí ya para que vean que está funcionando perfectamente. Y ya aquí tenemos esto listo. Es mi mapa en forma general. Esas son las cuatro áreas. En nuestra reunión, si la gente pregunta, bueno, ¿qué vamos a discutir en nuestra reunión operativa? Señores, siempre nos vamos a enfocar, damas y caballeros, en finanzas, en nuestros clientes, en innovación y operaciones. Como esto resulta ser una demostración, yo voy a avanzar milagrosamente en el tiempo y voy a mostrarles ya alguna configuración de este mapa en donde lo he elaborado un poco más. Lo que quiero que mantengan en mente es que el principio para poder poblar su mapa siempre es el mismo. Me posiciono sobre el tópico y oprimo la tecla Entrar. Eso va a generar un nuevo tópico desde el tópico central. Usted dirá, ahora, vamos a agregar más contenido. Claro. Posicione ese sobre el tópico que usted creó y vamos a colocar un tópico nuevo como tal vez Notas de sesión. En esas notas de sesión puedo, oprimiendo la tecla Insertar que aparece en su teclado, puedo oprimir y me va a ingresar un nuevo subtópico. Y así lo puedo hacer repetidas veces, todas las veces que yo quiera. Y acá, Subtópico, puedo agregarle sub-subtópicos y así ir creando un mapa tan elaborado como todo lo que yo quiera. Pero bueno, como le decía, vamos a avanzar en el tiempo. Yo por acá tengo ya una versión de estas precocinadas en donde he logrado configurar mi mapa de una manera un poco más organizada. Ya me he puesto a pensar que las áreas que ocupo realmente son solo cuatro. Que en mi reunión operativa yo debo revisar finanzas, clientes, innovación y mejoramiento y gestión operativa. Y ya lo tengo. Probablemente usted se preguntará, oh, hay algo diferente. Por ejemplo, ahora noto que su mapa tiene unas imágenes muy bonitas que ilustran cada concepto. Bueno, quiero comentarle que hacer esto va a ser muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerde, oprimo la tecla Entrar y puedo agregar una nueva pestaña. Al agregar una nueva rama o pestaña, como algunas veces se le llama, a mí particularmente quiero recomendarle que le llame ramas, tópicos, subtópicos, que son los nombres que típicamente le damos a nivel general de la comunidad de usuarios. Pero bueno, en este caso tengo esta sección y de repente alguien vino y dijo, bueno, tenemos proyectos especiales. Que también es un área que nos interesa. Vean, igualmente hice lo mismo. Entrar para poder generar una rama. Pero ahora quiero también que tenga un dibujito como estos. La adición de figuras es muy importante cuando se hacen estos mapas a manera inicial porque es jugar con lo que todos nosotros y nosotras necesitamos, que es ilustración. No, es más sencillo poder verlo gráficamente. Recuerden, una imagen vale más que mil palabras. Para hacer esto me posiciono sobre el tópico, agregar, se va a poder activar oprimiendo botón derecho. Es una maravilla el botón derecho en esta versión de My Manager 15 para Windows, en donde tengo la posibilidad de hacer muchas de las cosas que esperamos que haga un software cuando se oprime botón derecho. Como invocar a menú de corte, de edición. Y una parte muy importante es que hacia el final de la interfaz usted va a encontrar íconos, va a encontrar tags y que ya casi voy a entrar en esos temas, pero ahora quiero mostrarle cómo insertar una imagen. Aquí lo tiene, donde dice Image, puedo invocar una imagen que tenga yo grabada en mi computador o bien puedo traerlo desde mi biblioteca. ¿Cuál biblioteca? Bueno, resulta ser que cuando usted adquiere My Manager 15, tiene una gran cantidad de imágenes que ya vienen con él. Vea que a mano derecha ahora aparece una ventana de diálogo que dice aquí está su biblioteca de imágenes. Puedo buscar por temas específicos de imágenes haciendo un search o bien puedo explorar las diferentes carpetas que ya están muy convenientemente organizadas con nombres bastante amigables. En Pictures van a estar todas mis imágenes de mi carpeta de imágenes en mi computador. No voy a abrir esta. Pero si me interesa, por ejemplo, ver Business tal vez o Calendar, Departamento. ¿Qué tal si entramos a Business? En Business podrá usted ver que ahora tengo una gran cantidad de imágenes como maletines, relojes, computadores, globos, botellas de champán, dinero, pantallas de presentación. Muy convenientes como para poder verlo. Yo voy a escoger esta plantilla que es una plantilla como de herramientas y la voy a colocar acá y vea como ahora ya mi Project Special tiene una imagen de esta plantilla de dibujo muy característica de los arquitectos, de los que hacen dibujo gráfico y que me ayuda como a dar la idea de que proyectos especiales tiene que ver con diseño. Estando ahí, bueno, perfecto, ya lo tengo y puedo cerrar mi ventana de imágenes y empezar a agregar contenido en las demás imágenes, en las demás ramas. Entonces, estando acá, vea que es muy sencillo entonces poder crear la estructura general e ilustrarlo rápidamente. ¿Qué más podemos hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladarnos a esta reunión de gestión operativa en donde usted la está conduciendo y cuando la gente ve todos estos temas le dice, oh, vamos a durar mucho tiempo, hay que abarcar muchas cosas y se empiezan a desconcentrar. Entonces, lo que hay que hacer es iniciar por el inicio y trabajar a partir de ahí. Y nuestro primer tema será finanzas. Me voy a posicionar sobre finanzas y usted en su teclado de computadora Windows o gestionada por el sistema operativo Windows, busque la tecla F4. Sí, F4. Y en este caso voy a oprimir F4 y eso me permite hacer una focalización del tema específico en el cual quiero trabajar. Esto es muy conveniente porque F4 funciona como una tecla de interruptores, como un switch. Si yo lo oprimo, me enfoca. Si lo vuelvo a oprimir, me devuelve al mapa original. ¿Y para qué sirve? Por lo mismo que mencionábamos. La gente ve tantos temas que algunas veces nos podemos abrumar, nos podemos desconcentrar. Con la tecla de F4 vamos a estar específicamente pensando que lo único que es importante en este momento es finanzas. Yo me tomé la libertad de oprimir la tecla Insert varias veces y poder crear varios subtópicos. Vea por acá, tengo dos subtópicos, uno que se llama rentabilidad y otro que se llama administración bancaria. La rentabilidad y la administración bancaria son muy importantes en cualquier compañía. ¿Por qué? Bueno, es evidente, ¿no? Todos los negocios necesitamos administrar ambos puntos. Ahora, cuando yo gestiono la reunión, le indiqué a mi personal agregando otras subpestañas. Solamente me posicioné sobre rentabilidad, oprimí Insertar y pude crear un subtópico. Para borrarlo, oprimo la tecla Suprimir. Y vea ahora que tengo aquí subtópicos de flujo de efectivo, margen operativo, ingresos y gastos. Una de las partes interesantes que me permite hacer Mind Manager para hacer mi trabajo más eficiente es poder, recuerde, ilustrar, dar mucha información gráfica. Y para esto, posicionados en el menú de Home, vamos a agregar algunas otras cosas más. Por ejemplo, rentabilidad. A lo mejor no todo en el grupo, no toda persona en el grupo que está en la reunión sabe qué es. Entonces, puedo usar una herramienta que se llama Callout. Y esto me permite agregar, vea usted, como una llamada de atención sobre el tópico o subtópico de interés. En este caso, yo puedo dar doble clic sobre Callout y empezar a escribir y decir, en general, aquí lo que vemos en rentabilidad es ingresos menos gastos. Y ya la gente que no estaba muy familiarizada con este concepto, pues sabe, ah, ok, rentabilidad es cuando vemos un poquito de ingresos menos gastos. Más o menos anda así. Ah, ok, perfecto. Ahora, veo que tengo cuatro ramas. Alguien las colocó, me dijo que esas eran importantes. Flujo de efectivo, margen operativo, ingresos y gastos. Durante la reunión alguien dice, oye, ustedes saben que me parece inconveniente hablar de margen operativo y por aparte hablar de ingresos y gastos, porque en realidad el margen operativo es justamente ingresos menos gastos. Deberíamos hablar en margen operativo de los dos temas. Ah, no hay problema. Tome el subtópico de ingresos y arrastrelo hacia margen operativo y vea cómo fácilmente ahora sabemos que margen operativo está asociado, engloba a ingresos, pero también gastos. Entonces lo subo y lo uno a un tópico maestro, a un tópico madre o padre que se llama margen operativo. Y ahora gráficamente cuando estamos en la reunión alguien dice, hey, muy bien, vamos a hablar de rentabilidad en general, de ingresos y gastos. Tenemos un tema de flujo de efectivo y un tema de margen operativo que a la vez se divide en cómo mejorar los ingresos y cómo disminuir los gastos. Muy visual, muy intuitivo. Bueno, ¿puedo hacer algo más? Claro que puedo hacer algo más. Para poder dar una ilustración más clara de qué margen operativo, ingresos y gastos son un tema asociado, puedo utilizar una herramienta muy útil que se llama barreras o boundaries. Y estos boundaries o barreras me van a permitir generar una especie de límite alrededor de mi tópico. Vea cómo funciona. Así de simple, usted escoge esto y por de facto, automáticamente MyManager crea una delimitación que dice, hey, margen operativo comprende esto. Y es un tema aparte de flujo de efectivo. Están asociados todos a rentabilidad. Entonces vamos a asociarlos todos dentro del tema de rentabilidad, pero específicamente margen operativo es un tema aparte. Una vez más, otra herramienta visual que permite que la gente se enfoque, que comprenda muy bien las divisiones características. Ahora, cuando estamos trabajando, alguien viene y dice, vea, no va a ser posible tener una buena gestión de flujo de efectivo si no tenemos una buena gestión de bancos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todos entiendan que el flujo de efectivo en realidad se administra por medio de una buena gestión bancaria en cierta forma? Tiene cierta relación. Y bueno, si usted lo que quiere mostrar es que hay ciertos temas que si bien es cierto están desasociados en su gestión, pero a la vez relacionados por alguna variable, ¿cómo lo puedo hacer en My Manager? Bueno, menú de Home, recuerde, estamos en el menú de Home y buscamos acá donde dice Objetos. Hay un objeto particularmente útil para esto que queremos hacer, que es mostrar relaciones. Se llama Relationship y es Relaciones. Lo oprimimos, los posicionamos sobre el tópico de efectivo, que es el que inicia esta relación, y lo conectamos con el tópico bancos. Y aquí tenemos la posibilidad de decir, mi flujo de efectivo, bueno, lo está administrando el banco en cierta forma, está relacionado con esto. Posicionado sobre la relación, puedo incrustar un callout, ¿verdad? y hacer lo mismo que hice con el de rentabilidad, pero para colocar una llamada de atención sobre la relación, ¿verdad? Y poner el flujo de efectivo, flujo de efectivo, vea que es tan sencillo como ir escribiendo, es el rey, ¿verdad? Que llaman. Sí, eso es como dicen algunos, ¿no? El flujo de efectivo es lo más importante. Es una nota para que todo el mundo recuerde que esto es muy prioritario. Pero quizás esa nota no es tan llamativa como poder darle una prioridad o no es tan elocuente. Entonces, ¿cómo puedo, utilizando MyManager 15, y en general MyManager, cómo puedo llamar la atención para dar prioridades? No se preocupe, lo tenemos todo cubierto y lo hacemos de esta manera. Suponga que el tema de finanzas en sí es el tema más importante que tiene la compañía, no porque queramos hacerlo, sino porque en este momento necesita ser la prioridad. Sabe usted que en los negocios las prioridades cambian. Pero, ¿cómo puedo mostrar que es prioridad número uno? Ubíquese en el menú de Home. Vamos a buscar ahora otra opción que dice acá Markers, Marcadores. En los marcadores tengo íconos, tags y un índice del mapa. Escojamos por ahora íconos. En íconos, vea usted qué conveniente. Tengo íconos de prioridad, de progreso de tareas. Tengo banderas, flechas, caritas. Tengo símbolos o iconografía diferente y una gran cantidad más de íconos. En este caso, como lo que hablábamos era de dar prioridad y mostrarla, oprimo el signo de prioridad. Y ahora, gráficamente, My Manager me señala que el tema de finanzas es prioridad número uno. Y específicamente, rentabilidad dentro de finanzas también es tema número uno. Y administración, selecciono por acá, va a ser prioridad número dos. ¿Por qué? Bueno, porque no todo puede ser prioridad número uno. Ahora, estando en la generalidad del trabajo, vea una de las conveniencias acerca de estos íconos. Los íconos de prioridad, progreso, banderas, todos desde prioridad hasta single icon, tienen unas características muy interesantes. Y es que los puedo insertar tanto desde el menú markers como oprimiendo botón derecho. Me posiciono sobre el ícono, oprimo botón derecho y vea como por acá también puedo ir insertando algunos de estos íconos que vi anteriormente. Muy fácil, muy conveniente. Estando acá, vamos a imaginarnos una situación. La gerencia cambia y dicen, vean, la lógica del asunto es que, claro, la compañía necesita dinero, pero el tema más importante ahora es volver a ver la figura general. Entonces, me posiciono sobre finanzas, oprimo F4. ¿Recuerda? F4 es un interruptor y ya volví al mapa principal. Y el jefe nos dice, vean, no perdamos perspectiva. En realidad, la prioridad número uno es el cliente, porque sin clientes no hay finanzas. Así que las finanzas son un resultado derivado, así que no confundamos las prioridades principales. ¿Y qué hago? ¿Tengo que volver a insertar otro ícono? No. Simple y sencillamente, como clientes es ahora prioridad número uno, posiciona eso sobre el ícono de prioridad en finanzas y oprima clic. Y eso, con solo hacer clic, le va a cambiar la prioridad automáticamente. Ups, oprimí una vez más clic y ahora es prioridad tres. Tranquilidad. Vamos a posicionarnos sobre prioridad, oprimo Shift o la tecla mayúscula y oprimo clic. Y eso devuelve el ícono de prioridad a la prioridad anterior. Entonces, para avanzar, solamente hago clic. Para devolverme, mayúscula, clic. Un truco muy valioso para poder manejar rápidamente estos íconos. Y ahora note cómo entonces tengo mi prioridad número uno, los clientes. Mi prioridad número dos, las finanzas. Dentro de finanzas ya logré establecer sub-prioridades y cada una de estas actividades puede ir desarrollándose cada vez más. Ahora, cuando estamos trabajando en la reunión, nuestro jefe nos dice, muy bien, vamos a hablar de otros temas. Vamos ahora a enfocarnos en clientes. Y entonces, en clientes, vuelvo a oprimir F4, me posiciono sobre él, acomodo, arrastrando. Muy sencillo, muy intuitivo. Y aquí, alguien no hizo su trabajo y tenemos un montón de información que no era la conveniente. Muy sencillo. Marque todas las ramas que no ocupa, simplemente, y oprimimos, suprimir. Y listo. Con eso, así de sencillo, usted puede borrar contenido en My Manager. Tenga cuidado de que lo que se borra, después, puede ser que sea necesario. Así que borre solo lo que sea necesario. Lo que quería mostrarle era que era muy fácil poder borrar contenido. Y en este caso, en clientes, nuestro jefe nos dice, hey, necesito que trabajemos sobre el CRM. Vean que acá el CRM aparece probablemente con este subrayado, porque no es una palabra en castellano. Y tenemos nuestro CRM y alguien viene y nos dice que tenemos que hablar de e-marketing. Y aquí empezamos a hacer un poquito de Spanglish en nuestro manejo de información sobre el cliente. Pero bueno, tengo lo mismo. He insertado CRM e-marketing. ¿Cómo lo hice? Recuerde. Tecla insertar y simplemente agrega el subtópico. Aparte del CRM del e-marketing, tengo otra información que puede ser la parte de Voice of the Customer. Tenemos ahí una parte de encuestas, de manejo de información del cliente. Todo muy importante. Ahora, en la reunión, el jefe nos dice, vean, sabemos que esto es prioridad número uno. En este caso, que tenemos la posibilidad de insertar el ícono de Marketing. Vean que estoy haciendo lo mismo. Menú de Home, Markers, e ingreso las prioridades tal y como corresponda. Sin embargo, tenemos que hablar de este tema y este tema necesita mostrar progreso. Entonces, vamos a colocarle un signo de progreso a todos los temas. ¿Cómo puedo hacer esto más rápido? Bueno, igualmente, como lo borré, puedo marcar todo, venir a íconos y en íconos agregar un ícono de progreso. Note cómo rápidamente ahora mis temas tienen tanto prioridad como un símbolo de progreso. Y usted dirá, pero el símbolo de progreso se ve como un círculo vacío. Vea una vez más la facilidad que My Manager 15 le ofrece. Usted se posiciona sobre el tema y note cómo en inglés aparece una pequeña leyenda que dice Not Done, porque no se ha hecho. Pero cuando estamos hablando en la reunión, alguien viene y dice, muy bien, señores, ¿qué tenemos relacionado con el CRM? Y empezamos a hablar de él y nos dicen que el progreso de esto es un 50%. Y vemos como gráficamente ya está a la mitad de hecho y puedo darle, con solo hacer clic, puedo mostrar diferentes ilustraciones del progreso de las tareas. Muy conveniente, muy gráfico, no tengo que estar haciendo incursiones de grandes cosas, sino que por el día de hoy introductorio podemos mostrar un avance progresivo por medio de los íconos que justamente están destinados a progreso. ¿Qué otras cosas puedo agregar? Puedo agregar banderas. Por ejemplo, si el proyecto de CRM ya fue aprobado, puedo poner una bandera verde que indica Yes, o sea, que está así, que sí está aprobado. Y tal vez el proyecto de e-marketing está en una condición en donde tenemos que moverlo, entonces esta banderita significa mover. Y Voice of the Customer, la verdad es que no nos funcionó muy bien, entonces tenemos una bandera color negro. Igual, haga clic sobre ellas y las banderas van a ir cambiando de color, dependiendo de la etapa o de lo que usted quiera ilustrar gráficamente. Las flechas funcionan igual y unas que son muy simpáticas son las caritas felices. ¿Por qué? Porque las caritas felices también al hacerle clic van cambiando. Si todo está muy bien, la carita es feliz, si la cosa no está avanzando como yo quería, pues tal vez está un poco seria. Y si no avanzó definitivamente como quería, la carita cambia a carita triste. Y con esto también le introduzco un poco de diversión, un poco de creatividad a la forma en que trabajo mis mapas. Muy bien, ya que sencillo estamos hablando entonces en el menú de Home, hemos agregado tópicos, hemos agregado relaciones, barreras, y ahora hemos agregado una gran cantidad de iconografía que me permite hacer grandes cosas. Y esto me gusta. Entonces me voy a ir a mi tópico principal de cliente y le voy a poner acá que me gusta esta tarea. Son pros. Estamos haciéndolo todo muy bien. ¿Qué más puedo hacer a partir de acá? Bien, vamos a oprimir F4, regreso a mi mapa, lo acomodo para que se vea mejor, y también puedo, puedo empezar a trabajar quizás con otras ramificaciones de mi mapa para mostrar otros ejemplos. Voy a moverme acá donde dice gestión operativa, y en gestión operativa, resulta ser que la gestión operativa, necesito agregarle algún tipo de información. Y si usted necesita agregar algún tipo de información que sea relevante y que se repita en todo el mapa, quizás los tags dentro del menú de Home son muy útiles. Lo ubico en el menú de Home y voy a los marcadores y en marcadores Tags. Tengo la posibilidad de agregar tags generales, y esto significa que se van a usar en todo el mapa. Y ahora ya lo va a ver en este ejemplo. En general tags puedo agregar una nueva etiqueta, tags una etiqueta, y puedo agregar una etiqueta que diga, por ejemplo, que aquí necesitamos software, software como MyManager15. Entonces lo aprimo clic y me voy para acá, y note que en gestión operativa, estamos hablando de una gestión operativa basada en software. Si luego más adelante, necesito volver a utilizar esta etiqueta, la puedo reutilizar. ¿Cómo? Bueno, voy a volver a oprimir el botón F4, regreso a mi mapa, y resulta ser que el CRM es un software. Entonces vengo a Tags, que está en el menú de Home, en marcadores, y voy a General Tags, y me doy cuenta de que ya software aparece como un tag general para todo el mapa. Y oprimo acá. Y listo. No, voilà. Ahí está que CRM es un software. Un momento. Entonces, resulta ser que en la compañía, y el marketing también es una solución de software, pero funciona en la nube. Entonces, lo que hacemos es agregar otro software, otro tag, perdón, que ya no va a ser software, sino que va a ser un SaaS, un software as a service. Y lo metemos ahí, y listo. Entonces, ahora, si quiero buscar alguna otra aplicación, que use alguna información que me pueda servir para identificar que es un software o un software as a service, como lo puede ser el VOC, que resulta ser que son encuestas online en la nube, entonces vuelvo a Tags, General Tags, y ya tengo software y tengo SaaS. Ok. Voice of the Customer es un proceso que se hace con un software SaaS. Y así, de forma muy rápida, puedo tener todas mis etiquetas muy, muy, muy rápidamente generadas, y luego puedo organizar mis marcadores o remover mis Tags. Por el día de hoy, estamos aprendiendo cómo ingresar, y en próximas entregas y materiales que usted podrá encontrar disponibles en los recursos que Mindjet y los demás aliados de Mindjet tenemos disponibles en la web, usted podrá encontrar más información sobre cómo gestionar toda esta información. ¿Qué le parece si continuamos con otro truco? Resulta ser que usted se da cuenta de que en gestión operativa tenemos que hablar de algo, y es que en gestión operativa tenemos la posibilidad de trabajar nuestros procesos críticos. Pero como esto es software, no hemos seleccionado el software, entonces nos venimos para acá y nos vamos a colocar sobre gestión operativa, oprimimos Insertar, y en Insertar vamos a colocar un software de gestión de ideas, proyectos e innovación. Perfecto. Necesitamos ese software. Vamos a oprimir F4, y entonces el jefe dice, bueno, yo recomiendo que exploremos MindManager15. Ok, perfecto. ¿Alguien sabe cuál es el website de MindManager15? Pregunta el jefe en la reunión. Sí. Creo que el website es tal. Bueno, entonces tendrían que salir y ir a su navegador web, probablemente a alguno de los tantos que existe, digitar el website. No se preocupe. Vamos a hacerlo de esta manera. Ubíquese en el menú de Home, y vamos a ir a Topic Elements, o elementos del tópico, y vamos a escoger una opción que dice Link. Y resulta ser que a lo primer link, MindManager, me da la posibilidad de anotar un website, o también vincularlo a partes de mi mapa o archivos, como ya casi lo vamos a ver. Pero en este caso vamos a iniciar con un website. Coloco el http2.w barra, www.mindjet.com, que es el sitio web de MindJet Casa Matriz, y oprimimos OK. Note que acá ya me aparece lo que llaman el favicon, como le solemos decir en algunos lugares de América Latina, que es el simbolito del ícono de MindJet, ya a la par de MindManager. Muy ilustrativo, muy claro, ¿verdad? Pero si oprimo click sobre él, lo que va a pasar es que MindManager tiene dentro un navegador web incorporado, un web browser. Entonces, si usted tiene vinculado el tópico a un link, a un enlace, a un website, a un sitio web, no necesita salirse y buscar y ir a gestionar sus marcadores de navegador. No, puede tenerlo todo acá. Y vea, yo puedo mover la pantalla, hacerla más amplia, ¿no? Para poder ver. Y aquí estamos viendo MindJet.com, puedo ir al home, puedo detenerlo, todo lo que hago en un browser. Inclusive, puedo agregar el ícono del tópico a mi mapa nuevamente, o puedo ya abrir este navegador por fuera de MindManager. Puedo navegar con confianza, como si estuviera navegando en cualquier otro browser. Así que, muy convenientemente, el menú de Topic Elements me permite agregar esto. Ahora, dentro de las posibilidades que tengo de navegación, uno de los asuntos interesantes es que, si ya los sitios web son responsive, sucederá esto como lo que usted está viendo. Vea que cuando yo lo hago muy amplio, me aparece toda la página, y cuando lo hago más chico, como al tamaño del celular, ya lo que me aparece es el menú responsive que tienen los sitios web. Así que, hasta eso, ¿no? O sea, muy conveniente, muy actualizado a las tendencias móviles que podemos observar en estos navegadores, y pues el browser interno les permite hacer estas cosas. De momento lo voy a cerrar para que podamos hacer otro ejemplo. ¿Cuál otro ejemplo? Bien, resulta ser que el software de gestión de ideas tiene que poder capturar, o puede tener que tener algún tipo de ligamen con el CRM. Pero yo no quiero solamente que esto sea un recordatorio. Entonces, voy a oprimir link, y en el link quiero vincularlo a un tópico en el mapa, que en este caso se llama CRM. Vea que curioso. Cuando yo voy a agregar información en el tópico, dado que estoy en el modo F4, que me focalizó en la información, me dice, hey, su mapa en este momento solo tiene software de ideas, MyManager y CRM. ¿Y dónde están todos los demás? Entonces, voy a tener que salir de acá un momento, regresar a mi mapa principal, y oprimir link. Y ahora ve como ya me aparecen todos los temas que tengo y los puedo vincular. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a posicionarme sobre CRM en software de ideas, que en mi software de ideas se tiene que, de alguna manera, unir o gestionar información del CRM. Oprimo link, pero ahora escojo no website o web page, sino topic in this map. Y el tópico en este mapa va a ser dentro de clientes, lo uno al tópico CRM y le doy OK. Y en este caso, cuando yo haga clic sobre eso, ups, sin más aviso, directamente me voy al tema CRM. Entonces, vea como este botón automáticamente me guía al tópico con el que esté vinculado, y yo ya puedo asociar de forma muy rápida información en MindManager. Esto es muy, muy conveniente. Pero vamos, un truco más en este avance que estamos haciendo. De repente, alguien viene y dice, eso está muy bien, pero durante cada sesión aparece la necesidad de tomar ciertas notas. Por ejemplo, cuando estábamos evaluando MindManager 15, nos surgió una duda y nos preguntaba si yo podía usar MindManager 15 en mi computadora Windows y también en la nube y también en mi celular. Entonces, de repente el grupo no sabe, quiero contestarle de una vez que sí, puede hacerlo, pero vamos a tomar una nota o alguien quiere colocar una nota para recordar que esa discusión se hizo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos posicionamos sobre el tema de interés. Yo por acá voy a cerrar un poquito la información que tengo acá para no distraernos y voy a estar en el tópico MindManager. En el tópico MindManager voy a colocarme y ahora voy a ir a Home, en Home a Topic Elements y en Topic Elements voy a ir a Notas. Y en Notas hago clic y vea que ahora me aparece una ventana en la cual yo tengo un editor de texto, un editor de texto con muchas bondades, con muchas cosas. Y entonces coloco acá MindManager 15, y lo que hacemos es colocar colaboración colaboración desktop nube móvil. Este es el título de lo que estábamos discutiendo, ¿no? O colaboración desktop escritorio para que quede así ya más en español. Lo colocamos acá y alguien vino y dijo, ¿verdad? Vamos a colocar acá y se coloca una nota que dice se necesita necesita probar la la versión Mindjet Business con acceso a la nube y a las apps móviles. ¿Ok? Esa es una nota que alguien colocó ahí. Ahora, si quiero colocar más información, puedo colocar interés que los departamentos, puedo colocar todo el texto que yo quiera, puedo colocar que los departamentos son ingeniería, innovación y la gerencia general. Y entonces colocamos, marcamos estas tres como cualquier otro editor de texto, le puedo agregar bullets, le puedo agregar numeración, puedo marcar negritas, itálicas, puedo cambiar el color de las letras, puedo hacer muchas, muchas de las cosas que se hacen en una en un editor de texto. Inclusive, puedo agregar tablas que pueden ser muy útiles para diseñar cierto tipo de contenido en este caso yo voy a seleccionar esta tabla y puedo colocar información en ella o bien puedo agregar que cuando estamos hablando de Mindjet Business para que no se nos olvide entonces puedo también insertar de nuevo el website agregando un hipervínculo o buscando alguna información ¿verdad? O bien podemos agregar información con imágenes o también con fechas y asuntos por el estilo. Así que la versión de MindManager 15 agrega notas y voy a cerrar por acá pero note algo bien interesante visual nuevamente que es que mi tópico ahora contiene no solo el icono de enlace a Mindjet.com que lo habíamos agregado hace unos minutos sino que también me indica este tópico tiene una nota y esta nota la puedes usar y trabajar. Estando acá ya tengo acá toda la información que he venido generando y luego puedo hacer más trabajo con mi mapa ya estoy a punto de cerrar digamos la sesión del día de hoy he trabajado generosamente en muchos de los temas habrá que discutir cosas de innovación y mejoramiento de proyectos especiales pero hemos logrado avanzar bastante para poder entonces trabajar esto de repente me doy cuenta de que cuando he ido abriendo temas tengo toda esta cuestión es un montón de trabajo ¿verdad? y se empieza a hacer un mapa gigantesco con un montón de temas eso está primero que todo está muy bien porque significa que usted está gestionando mucha información pero bueno se va haciendo un poco difícil de administrar visualmente ¿no? entonces ¿qué hacemos? vamos a salir un momento del menú Home y vamos a ir al menú View y en el menú View tengo varias opciones una que vamos a encontrar el día de hoy es que puedo posicionarme sobre el tema central y decirle hey enfócate en este tema y cuando hago eso mi mapa se colapsa automáticamente y me lleva a ese tema en específico me enfoca en ese tema particular ahora también puedo pedirle que me muestre todos los niveles hasta cierto punto estoy en el menú View si quiero enfocarme le oprimo botón Enfoque pero si lo que quiero ahora más bien es expandir el mapa puedo posicionarme sobre el botón de Expansión y le digo vamos a abrir hasta el próximo nivel y ese próximo nivel sería el nivel 1 y luego puedo abrir el nivel 2 y puedo abrir el nivel de todos y luego puedo venir y decir colapsar una tecla rápida para esto voy a mostrarles cuando voy a abrir todos los niveles los puedo tener ahí pero yo también puedo oprimir como usted verá en el menú de Expansión puedo oprimir Control F3 y eso automáticamente Control F3 trae todos los temas a su nivel original y eso rápidamente me ayuda a administrar muy fácilmente el mapa para poder visualizarlo mejor también puedo hacer zoom puedo ir agregando más tamaño al mapa para que todos lo puedan ver mejor o puedo también hacerlo más chico si el mapa es muy muy grande por ejemplo y se nos fue la mano tratando de hacer esto que también se puede hacer con los controles en el margen inferior pero si es muy muy grande y no sé cómo acomodarlo rápidamente puedo oprimir Control F5 o Fit Map y eso lo que hace es que ajusta el mapa al tamaño de su lienzo de lo que esté manejando en este momento vamos a ir ya casi finalizando con este seminario web y entonces vamos a agregarle un par de cosas más resulta ser que ya tengo el mapa todo está muy bien hemos venido gestionando la información por favor recuerde que vale la pena siempre guardar sus archivos yo acá he oprimido el botón de file y he guardado rápidamente ahí en mi computadora que tengo gran cantidad de mapas de muchos temas este video pero bien no olvide que siempre el menú de file va a contener todas esas opciones o puedo oprimir Control S para poder hacerlo voy a regresar al menú de home y en el menú de home tenemos la posibilidad también de ahora compartir este mapa y ahora dice ah este mapa antes de ser compartido debe ser guardado en Mindjet Files el día de hoy este tema no está cubierto dentro de esta temática pero quiero comentarle que podemos compartir todos nuestros mapas en lo que llamamos Mindjet Files que es la versión de Mind Manager en la nube y que en otras entregas posteriores podemos explorar para que usted tenga también más conocimiento sobre cómo poder hacer más trabajo colaborativo con Mind Manager estando acá y ya teniendo entonces el punto de que usted dice bueno pero cómo lo comparto si no tengo Mindjet Files bueno no se preocupe vamos a ir al menú de file y vamos a ir a exportar y en exportar vamos a tener acá una gran cantidad de opciones para poder compartir mis mapas ¿cómo? bueno puedo compartirlo como un mapa en PDF interactivo o en SWF que es un formato de Flash puedo compartir mi mapa como si fuera una imagen puedo empacarlo y enviarlo puedo compartir algunas cosas como si fueran mapas de comas en PowerPoint etcétera una de las más comunes es poder compartir nuestros mapas como una versión de mapa interactivo y yo voy a seleccionar en este caso exportar el mapa como un SWF por acá me voy a ir a mi escritorio y en mi escritorio voy a guardar este mapa de gestión operativa y aquí empieza a correr el exportador por así decirlo de el viewer y en algún momento me va a decir quiero ya ver la versión exportada es exitoso y voy a darle aquí show file esto va a abrir el archivo y en ese archivo vamos a ir a buscarlo yo voy a ir a gestionarlo y va usted a poder verlo en un minuto cuando yo lo pueda abrir en mi computador pero la exportación es así de sencilla vamos a poder poder compartirlo en un minuto voy a buscarlo aquí en mi computadora en donde tengo una gran cantidad de archivos y usted dirá bueno como lo puedo compartir con todos bueno lo puedo subir a la web y lo puedo lo puedo trabajar vamos a buscar acá el mapa de gestión operativa que teníamos en nuestro mapa si no lo encuentro por acá lo volvemos a gestionar eso no es ningún problema vamos a volver a hacer el procedimiento para que estas cosas en vivo algunas veces suceden vamos a colocarnos en el escritorio y vamos a abrir una carpetita para que sea más ordenado y vamos a colocarlo acá en Mindjet y en esa carpetita de Mindjet voy a colocar mi mapa de gestión operativa vamos a abrir específicamente el archivo ya directamente en Open File para no ir a buscarlo en la carpeta aquí está abriendo mi navegador de Internet Explorer que es el que está colocado en este computador por default y en unos segundos va a aparecer el mapa ya gestionado de forma completa y para poder verlo si si el navegador en este caso lo podemos abrir desde cualquier otro desde cualquier otra localización y podría mostrarle el mapa de forma completa en este momento no está vamos a ver aquí vamos a permitir el contenido bloqueado que es lo que me estaba solicitando y ya acá vamos a verlo en un segundo nuestro mapa interactivo que va a cargarse para que lo podamos compartir esta versión de mapa interactivo es muy útil muy conveniente porque note que me va a permitir poder gestionar mi mapa de manera tal de que yo lo pueda compartir con mis colegas en la intranet mandándoselos en un anexo y puedo hacer clic en todos los enlaces pero no necesariamente vamos a tener que enviarle el archivo original claro si usted tiene el archivo original y le invita a todos sus colegas a tener MyManager 15 instalado pues le manda el archivo de MyManager pero si ellos no lo tienen pueden simplemente enviarle este mapa interactivo que está hecho en formato PDF Player Adobe Player y si no en Flash Player lo pueden compartir puede hacerle zoom puede ver toda la información de forma muy ágil regreso a MyManager para que veamos algunos puntos finales entonces de la versión que estoy trabajando que es MyManager 15 en este webinar introductorio que nos permite trabajar quizás puntos adicionales más allá de compartir que lo vimos que es muy sencillo y que depende de la opción que usted escoja usted quizás quiera exportar el archivo y quiere exportarlo a PowerPoint también lo puede hacer lo puede exportar a Word son dos técnicas muy convenientes que en otras ediciones de estas entregas web podemos explorar para que usted vea ejemplos o bien le sugiero visitar los diferentes recursos que tiene disponibles en la internet en donde hay tutoriales en donde hay muchos artículos que le pueden ser de ayuda último para terminar el día de hoy y poder darle esta visión general es que bueno luego de que usted hace todo esto también se da cuenta de que quiere agregarle un poco más de diseño quizás lo que quiere es modificar algunas cosas bien hoy hemos trabajado con el menú de home que le permitió hacer gran cantidad de modificaciones en el contenido también vimos el menú de review en donde le pudo cambiar el lenguaje trabajamos un poquito con el menú de digamos de edición en general pero hay un menú específico que se llama diseño y ese menú de diseño le permite hacer más edición edición cosmética pero que al fin y al cabo es bastante útil por ejemplo cuando su mapa empiece a crecer en temas que podría ser recuerde solamente agregando la tecla insertar se empieza a ver un poco desbalanceado si usted ve por ejemplo tengo dos ramas de este lado y otras dos conforme va pasando el tiempo nos ponemos un poco más quisquillosos en cuanto a algo que queremos que suceda y entonces una técnica ideal podría ser ir al menú de diseño y oprimir la técnica balancear y esto automáticamente hace que my manager organice la misma cantidad o la cantidad aproximada de ramas de un lado y del otro dependiendo del tipo de layout que hayamos seleccionado y eso es un punto importante también en el menú de diseño yo puedo seleccionar varias opciones que alguien me dice la verdad es que me gustaría que el tema de proyectos especiales se vea un poco diferente entonces puedo seleccionar estilos del tópico puedo quitarle estilos a ese tópico o puedo agregarle formas por ejemplo si quiero que el tópico de proyectos especiales como es tan especial se vea diferente le puedo agregar también un un formato redondo para que se vea diferente igualmente puedo agregarle color a los temas en este caso me quedó muy oscuro entonces no resulta ser que lo quiero ver rojo porque es el color de la compañía y este otro tópico debería verse naranja entonces puedo ir coloreando y dándole ya un formato de acabado ilustrativo que no deja de ser importante pero que sin duda alguna ya es parte de un proceso de edición posterior para concluir y como herramienta del menú de diseño también tenemos la posibilidad de cambiar el layout de repente usted dijo bueno creo que el formato radial estaba bien pero la verdad es que me gustaría probar tal vez si el mapa crece todo hacia la derecha y entonces escojo ese formato y aquí le doy una reducción y verá como todos los tópicos aparecen hacia la derecha voy a borrar los que no tengan necesarios y de repente ya tengo aquí mis tópicos todos a la derecha alguien dice no la verdad es que quiero que se vean todos mejor como un árbol hacia abajo o que se vean todos como un árbol dividido o que se vean como un organigrama ok de repente alguien me dice me gusta me gusta el organigrama de ahora en adelante lo vamos a seguir viendo como organigrama y usted dice hey pero el tema general se ve como organigrama pero los subtemas no se ven como organigrama se ven como un árbol que crece hacia abajo no hay problema si usted quiere que se vea también como organigrama se posiciona en cada subtópico y escoge ya la organización así que con estos tópicos o temas finales de edición posterior una vez que esto está listo puedo volver a guardarlo puedo volver a enviarlo para exportar puedo compartirlo y esto es de lo básico que usted puede hacer en esta sesión que hemos cubierto de introducción a Mind Manager versión 15 y que le invitamos a que usted continúe explorando el uso y se nos una en otros capítulos de estos tutoriales web que le pueden ser de mucha ayuda para mejorar sus destrezas en la administración de información por medio de Mind Manager recuerde visitar el sitio web de Mind Manager que es www.mindjet.com claro para poder hacerlo vamos a colocar por acá la información y vamos a verla una vez más cuál es el sitio web de MindJet donde puede encontrar más información es www.mindjet.com así que recuerde visitar la página web oficial de MindJet donde también encontrará información sobre el grupo de aliados que le podemos ayudar en América Latina y muchos vínculos a internet en YouTube en los diferentes medios sociales y esperamos que nos podamos estar contactando próximamente muchas gracias por su atención y nos vemos y nos oímos próximamente muchas gracias